Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Deja parar en fermería Sin yo tener seguro es cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Y me tratearon del alma Con rayo X y cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un canete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, 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 cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Cuando te miro y no me miras Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Chica, chica Ay, me sube la bilirrubina Ay, negra, mira, búscate un canete Ey, inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Y me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Yo, suelo con pedina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y solo quita la aspirina, es un amor que contamina Ay, me jude la pelito